Ok. Si muchos de ustedes han impreso el libro, ahí tienen una parte que dice Language Work. Language Work Articles. Ok. Y si ustedes pueden observar, dice Study these nouns. Estudie estos nombres. A Supermarket Technology Computer Money. Ya. Study the paragraph y así. Va dando órdenes. Para entender un poco mejor esta parte de la gramática, voy a explicar en este documento. Grammar o Language Work, como dice su libro, estamos dentro de Articles. Articles. Indefinite Article o Definite Article. Ok. Dentro de Indefinite Article. Primero vamos a ver Indefinite Article. Que es A or An. A or An. Yeah. A or An. Indefinite Article. And dentro de Definite Article vamos a ver a D. D. Ok. A, An, en D. Ok. What does A or An mean in Spanish? ¿Qué significa? Un, 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 un. Ok. Yeah. So, ¿qué está queriendo decir nuestro compañero? Es que A or An means un, un, un. Ok. Un, un. And what does de mean in Spanish? de la lost teacher yes okay it means so ahí está el mini that is the meaning okay and 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 muchos me dicen as es uno y and es una no means un una and means un una okay so example example a super market and an airport okay a supermarket an airport example a supermarket an airport indefinite article okay indefinite article de super market is que tal de de super market a super market an airport an airport de the airport is in el alto yeah we are using indefinite article definite article yeah why is definite article because it is indefinite porque no sabemos qué supermercado supermercado pero hay muchos entonces un a super market airport an airport un aeropuerto en general okay es indefinido no sabemos cuál definite article definite article a de estamos definiendo qué supermercado qué tal qué aeropuerto el alto en el alto está ese aeropuerto the airport the airport is en el alto okay so that's why we have here articles indefinite indefinite articles okay so indefinite article a or an utilizamos para singular singular nouns o con singular nouns indefinite articles utilizamos con singular nouns okay with singular nouns what does singular nouns mean singular nouns nombres singulares supermercado an airport okay singular nouns now let's continue okay yeah that is um that is indefinite article okay indefinite article a supermarket an airport a an definite article de okay let's watch veamos el texto it says study these nouns study these nouns what does nouns mean jóvenes que significa what does nouns mean noun what does noun mean what does noun mean hello sustantivos dicha ya sustantivos o nombres nombres nouns ok fíjense aquí tenemos de lo que ustedes han traducido en ese párrafo pequeño palabras palabras que están organizadas en frases oraciones y todas esas palabras jóvenes que ustedes han visto tiene una función todas esas palabras tienen una función y estamos aprendiendo ahorita una función que es los artículos que dentro de esas palabras tenemos a esos son artículos también indefinidos indefinitáticos también han visto de de entonces esos son definitáticos ok y ahora estamos indicando que esos artículos se unen a nombres nouns nouns y cuáles son esos nouns supermarket technology computer money esos son nombres de los que vimos en la anterior clase no hemos visto bank ahí está estos son nombres lawyers buffett house internet company youtube cars stadium hotel drivers que un restaurant disco library todos estos son nombres sustantivos que hay nombres o sustantivos company institute hospital school university office office ok a esto podemos unir el artículo office que utilizamos a oran ayuden jóvenes office a oran university university es cool es cool es cool es cool es cool ya les voy a hacer caso ok alguien dice no es es an entonces an hospital hospital a teacher a o an hay una duda ya hay una duda no se preocupen vamos a explicar ya ahí dicen dos aquí institute institute i'm teacher i'm teacher an institute music music a music study room company a company a company bank a bank a bank a bank police station a police station a police station yeah control control center a control center a control center space station a space station a service center a service center teacher telephone company a telephone company lawyers buffet a lawyer's buffet a lawyer's buffet house 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 a house internet company an internet company youtube house a teacher a teacher a teacher car car a car 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 in this case it's plural es plural we need a singular we need a singular and the singular is a car this is plural yeah stadium a stadium teacher yeah a stadium a stadium hotel a hotel drivers school drivers school si espero que participen va a ser muy noche restaurant restaurant a restaurant disco a disco teacher finally a library okay so in these examples aquí en las primeras in these examples we have an office a university school school a hospital or an hospital hay esa duda verdad so voy a explicar aquí indefinite article a or an ya no es porque aquí a allá an no what do you have to do para utilizar que tienen que hacer tienen que obedecer al sound what does sound mean in spanish sound teacher la pantalla creo que no está compartiendo sorry desde hace rato ahora ahora sí teacher yeah what does sound mean in spanish what does sound mean in spanish sound it means sonido it means sonido sound por lo tanto para utilizar a or an tienen que obedecer al sonido del noun sonido del nombre como inicia el sonido del nombre que inicia es vowel or consonant you have to pay attention to that tienen que poner atención a esto it's vowel or consonant vowel or consonant sound vowel or consonant y ahí tenemos el problema en y sonido del sonido del vowel o consonante Pongan atención por favor No se distraigan ahí Bernardo Ok Baol Or consonants ¿Para qué? Para utilizar A A or an Tienen que poner atención Al sonido del nombre Este nombre ¿Qué es? Es Baol Or consonants Baol Or consonants Ok Entonces escuchen El noun Este noun ¿Qué sonido escuchan al inicio De esta primera letra? Es vocálico Or consonántico Baol or consonants University University Baol Or consonants University Vocal Teacher ¿Seguros? University 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 La correcta pronunciación no es University Es University 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 Entonces es School School ¿Qué sonido escuchan? School 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 Or school School La correcta es School 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 Baol or consonants 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 Aquí Hospital 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 ¿Qué sonido? Hospital Consonant Ok Vamos a poner uno más Our Our Consonant 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 El baol Our Consonant Our 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 Vocal Bowel Sound Bowel Sound Honest Or Honest Man Honest Man Correct Pronunciación Honest Man I'm Bowel Yeah Bowel Sound Yes Bowel Sound And is An Honest Man ¿Qué les parece? ¿Qué tal su conocimiento? Bueno, hasta hace instantes Sabíamos que Cuando utilizamos A Cuando utilizamos AN Sabíamos que A Cuando hay Vocal An Perdón A Cuando hay Consonante Y And Cuando la palabra O el nombre Empieza con Vocal Eso sabíamos ¿Verdad? No es tan Limitado Tenemos que Basarnos en el Sound Sonido Del Nombre Sonido Del Nombre Es Es Vowel Or Consonant Ah In this Case University Es Vowel University No es University Es You You Ok Por tanto Utilizamos A Porque el sonido Que emite Esta vocal No es Vocálico Es Consonantico Es University Aquí No es School No es E No hay No hay vocal Es School Sonido Consonantico School A School A University Hospital No es Hospital No es Consonantico Hospital 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 A Here Ora Para decir Ora Our Para decir Ora In English How do you say Ora In English Our 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 No es Our No Our Our Esta consonante Que ustedes ven No se la menciona Es Our An Our An Our Bowel Sound An Our Honest Man Honest Man An Honest Man Ok A eso se refiere Articles Indefinite Estamos aquí Indefinite Articles Ok Indefinite Articles A And Very good Dentro de Indefinite Articles El texto Nos enseña Que No a todo Porque será Que Technology Y Money Technology And Money No Tienen Artículo Alguien Me puede Decir Porque Miren Aquí Dice A Supermarket A Computer Pero Technology Y Money Porque No Tiene Artículo Why Porque Termina En Guay Uy Qué bien Bueno No lo habías visto Es Ajá No Ya Can be Pero No Aquí Está La Explicación Fíjense Qué Dice Aquí Supermarket And Computer Are Countable Nouns We Say A Supermarket And Supermarkets Technology And Money Are Un Countable Nouns Technology And Money Are Un Countable Nouns Que Entendemos Por Count Countable Nouns Y Un Countable Nouns Voluntiers Nombres 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 Contables Y Nombres Que No Se Pueden Contar Ah Thank you Yes Ok Contable And Un Contable Contable Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Supermercados Computadoras Uno Dos Tres Cuatro Cinco Computadoras De ser Singular Una Computadora A Computer Puede Convertirse A Pluralizar Computers Supermarket A Supermarket También Puede Ser Supermarket Pero Technology Y Money Money En Inglés En La Gramática En Las Reglas Gramaticales Technology One Technology Two Technologies No No Hay Money Money In Spanish Means Dinero Dinero Money Un Dinero Dos Dineros Tres Dineros No En Spanish In English No Se Puede Contar Es Money Simplemente Money No Money No Se Pluraliza Ahí Ahí Ya Definimos E Indicamos Que Dentro De Estos Nombres Que Acabamos De Ver Eh YouTube También Es Especial No Es A YouTube Ya Acar Stadium School Driver Disco Puede Ser Contables Y No Contables Con Nouns En Non Con Nouns Ok Dentro De Todo Esto Office School Company Todas Son Contables Space Station Contable 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 Excepto YouTube Es un Nombre Propio YouTube No Es Un YouTube No Es YouTube Nomás Nombres Propios Como María José Libio No Llevan Pues Un Un Libio Alivio No No Ve Un Una Marisol Amarisol No Nombres Propios No Llevan Artículos Ok Por lo Tanto YouTube Sacamos Y Los Demás Está Bien Acar Station Library Y Por lo Demás Aquí Como Acabamos De Explicar Esto Es A Esto También Es A Y Aquí También Es A Ok A University School Hospital Dentro De Esto Dice Estos Nombres Pueden Ser Count Noun Contable Como Dice No Contable Noun Y Non O Como Dice Un Contable Noun Contable Noun Or Un Countable Nouns Contable Nouns Countable Nouns Or Un Countable Noun Y Todos Los Que Acabamos De Mencionar Son Contable Porque Uno Podemos Utilizar A An Se Puede Contar Podemos Anumerar Y Los Contables Perdón Los Un Contables Son Technology Money Money Y Muchos Más Ok Ok De Esta Forma Se Se Agrupan Los Nombres Ok Con Nouns Or Contable Nouns Un Contable Nouns Technology Money No Llevan Artículo A No Lleva Artículo No Que Más Dice Ok Por eso Es que Technology Y Money No Llevan Artículo Estoy Cambiando De Pantallas Se Cambie Y Pueden Observar ¿Verdad? Bueno El silencio Otorga Eh Study Ahora Dice Ahí Hasta Ahí Ok Hasta Ahí Jóvenes Preguntas Questions Questions No Questions Ok Eh También Nos Enseña A Pluralizar Fíjense Aquí Tenemos Computers Ok Vamos A Ahora Pluralizar Ya Sabemos Que Es Un Artículo Para Utilizar Indefinite Artículo Utilizamos A And A And Dependiendo El Sonido Sound El Sonido Me Indica Si Va A Ser A Or And Si Es Bául Or Consonant Ok Bául Or Consonant Tengo que Obedecer A Eso Bául Or Consonant Ok Si Es Bául A Perdón Si Es Bául Voy a Utilizar An Si Si Consonant Voy a Utilizar Sonido Si El Sonido Es Consonant A Ok Eso Es Lo Que Voy a Utilizar Muy Bien Y Y También Hemos Indicado Que Tenemos Cont Nouns Contable Nouns Or Uncontable Nouns Y Dentro De Los Uncontable Nouns Está Technology Money También Está Water Agua Sugar Flour Harina Esos Son Los No Contables Ok Non Contables Communication También Ok Communication Es Non Con Nouns Ok Communication Non Con Nouns Ya Y entre Otros Lo que Vamos a Hacer Ahora Es Vamos a Pluralizar Plural De Singular Vamos a Convertir Plural Estos Nombres Que Acabamos De Utilizar Aquí Ok Quiero Que Me Conviertan A Plural Plural Forms Como Plural Y Amos De Hotels Serien Ok Ok Youtube Vamos a Sacarlo Porque Es Un Nombre Propio Ya Por Es Ahí Teníamos Ya Car Eso Todos Todos Participamos Jóvenes Mis Señoritas Mis Singular Para Singular En su Mayoría Se Utiliza A Como Ya Pusimos Entonces An Office Plural ¿Cuál Sería Su Plural The Offices Offices No Más Plural Plural No Necesitamos Artículos Office An Office Offices A University A Universities Universities Exacto Ya A School Schools A Hospital Hospitals An Institute Institutes Institutes Ya Pues Participen A Music Study Room Music Study Rooms Study Rooms A Company Plural Que Sería Su Plural The Company Companies Eso Companies Luego vamos a explicar Por qué A Company Companies A Bank Banks 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 A Police Station A Police Station Ya No Necesitamos A Ya No Necesitamos A Porque Es Plural A Significa Un Singular Plural Police Stations A Control Center Control Centers Hello Wilder A Space Station Space Stations A Service Center A Service Center Service Service Sí Centers A Telephone Company A Telephone Company Companies 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 A Lodgers Buffett Coffits A House Houses an internet company companies a car a car a stadium stadiums stadiums hotel a hotel hotels a driver's school a driver's school a driver's school esto vamos a poner así nomás a driver's school a driver's school no pues ya no nadie dice nada dice porque la eso más bien has reaccionado para que despierten restaurant 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 a disco discos a library y es el último libraries esa es la forma correcta de pluralizar jóvenes ¿qué les parece? ¿qué deducimos de esto jóvenes? ¿cómo pluralizamos en el idioma inglés? ¿cuántas formas de pluralizar hay? dos formas ¿cuáles son? ¿por qué no me están diciendo en inglés? ustedes ya saben la letra ¿cómo se pronuncia? tienen que deletrear es pel es ahí y es es ahí es a ver veamos a no me dijeron que también en las iglesias utilizamos computadora no estos lugares están relacionados a que en estos lugares utilizamos a computer ¿cómo sería su plural? iglesia charge utilizamos iglesia perdón computer ¿cómo sería su plural? a charge una iglesia ¿cómo sería su plural? charges 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 ¿qué deducimos entonces ¿qué deducimos de esto? que no solamente son dos son tres three forms three es y es en i y es es y es en i y es es y es en i y es son terminaciones son sufijos que pluralizan del nombre singular a plural office offices university university universities charge charges a ver otro para arreglar un reloj si necesitamos ver el youtube para arreglar un reloj y el youtube nos lleva a una computadora entonces watch watch es reloj en english ya watch y ustedes tienen muchos utilizan más de dos relojes entonces decimos su plural de watch watches watches ahí está otra forma ahí está ya watch watches es entonces no solamente es es i y es también es y es para pluralizar es i y es y es de esa de esa forma pluralizamos jóvenes en inglés ya en el idioma inglés estas son formas plurales singular plural singular plural pero dentro de este grupo hay hay nombres estos son los nombres contables que pueden pluralizarse ya entonces estamos pluralizando count nouns ok count nouns estamos viendo en su forma plural count nouns estos son count count nouns count ya que quiere decir nombres contables count nouns count nouns que pueden pluralizarse pero también conocemos otro grupo que son un count noun un countable nouns un countable nouns que no se pluraliza ok no se pluraliza technology money water sugar flour no se pluraliza communication no se pluraliza bien hasta ahí por lo tanto tenemos aquí entonces dice study this paragraph estudia este paragraph computers have many uses in shops ahí está computers have many uses in shops a computer scans the prices of each item then computer then the computer calculates the total cost of all the items ok entonces tenemos aquí fíjense computer computers aquí es a computer singular shop shops plural ok item items ok plural forms muy bien ¿qué más nos dice aquí? we use we use a plural noun ahí está we use a plural noun with with no article or an uncountable noun when we talk about things in general ¿qué dice? podemos usar un nombre plural con sin artículo with with es con pero nos está diciendo no article with no article quiere decir que podemos utilizar sin artículo with no article o an uncountable noun o un nombre incontable cuando cuando aquí está diciendo ¿por qué utilizamos sin artículo o un nombre incontable porque when cuando when we talk about when we talk about things in general cuando generalizamos dice no necesitamos artículo ok cuando generalizamos ni ni el de ni el a ni el an tenemos computers have many uses nos estamos hablando de computadoras en general computers have many uses information technology is popular information technology is known uncountable no lleva artículo technology is popular ok en ese sentido utilizamos no utilizamos ni a ni de ni an porque estamos hablando en general dice que ustedes dirán pero porque aquí no tiene porque se está refiriendo a cosas generales ok que más nos dice we use a an ahí está we use a an when we mention a contable noun for the first time que quiere decir we use usamos a or an cuando mencionamos un nombre contable por primera vez ejemplo in in a computer scans the first of each item the price the price of each item in shops a computer scans the price of each item ok aquí utilizamos a porque estamos mencionando al artículo por primera vez a computer y luego dice when we mention when we mention the same noun el mismo nombre otra vez we use de aquí ya nos lleva al uso del definite article el la los las lo que decían ustedes sorry ya estamos en esta parte cuando usamos a an y cuando usamos de usamos a or an cuando mencionamos al nombre por primera vez y usamos de cuando volvemos a mencionar ese nombre ya no usamos a usamos de ok ejemplo example ok una vez que hemos pluralizado también nos dice que podemos usar de y podemos usar a or an y de en un en un escrito en una descripción y puedo decir como como decimos en english how do you say en english tener hey have es have es el verbo tener se acuerdan novede colegio bien ahora vamos a utilizar i have a i have a computer in my house y voy a volver a utilizar computer por segunda vez en mi escritura ok y cuando menciono por segunda vez algo no cuando mencionamos por segunda vez ese nombre que en un inicio tenía a se utiliza de y voy a decir de computer es el g fíjense cuando vuelvo a mencionar a a la palabra perdón si a la palabra al nombre en este caso al nombre utilizo de ok cuando cuando lo presento es a computer in my house de computer y c g otro ejemplo other example a ver en la clase a quien veo en la clase quiero ver quiero ver veo 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 ver es ver ver es sí ya sí en inglés I see I see a boy I see a boy yeah I see I see a boy the boy oops the boy is is wearing a head headphones de quién estoy hablando I see a boy the boy is wearing a headphones ahí está en su presentación quién es que se llama dónde está que se llama jóvenes ese boy pero es un boy Rubén David Rubén David sí eso ahora otro otro ejemplo estoy describiendo ya veo también veo en inglés es ver sí I see I see a girl aquí vamos a poner solamente I see a girl the girl the girl is wearing es vestir ya wearing a blue jacket de quién estoy hablando I see a girl the girl is wearing a blue jacket de paola andrea a ver yes very good y así puedo describir al cat I see a cat the cat is tiger color I see a girl no no es girl I see a boy the boy the boy is wearing a mask the boy is wearing a mask porque Alejandro yes ok y eso a eso quiero llegar cuando digo cuando mencionamos la palabra por primera vez ah pero cuando mencionamos la palabra por segunda vez el nombre por segunda vez de a de a en de y ahí está con el uso ahí ya está ahí ahí podemos entender que es definite article e indefinite article a indefinite article de definite article porque aquí ya definimos de quién estamos hablando o de qué estamos hablando porque ya damos detalles ok bien eso nos quiere decir que más vamos al libro dice ya hasta ahí we use y terminamos dice we use de with contable and uncountable nouns to refer to specific things usamos de con contables y no contables fíjense podemos utilizar de con contables y no contables y no contables speed ok 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 my friends a ver un ejemplo más para que eso esté claro information ok escuchar como digo escuchar en english listen yes I listen I listen I listen some information I listen some information the information was this is terrible fíjense information es no contable no estoy utilizando a ni de aquí estoy presentando I listen some information pero cuando lo menciono otra vez puedo utilizar de eso es lo que dice ya cuando es contable o de puedes utilizar con nombres contables girl boy computer o con no contables information o sea el de no discrimina el de utiliza ambos contables y no contables pero a solo contables a solo contables por lo tanto no puedo decir aquí a I listen I information no porque es un nombre contable pero si puedo decir some I listen some information o simplemente I listen information pero para que lo hagamos coherente some information the information is ok hasta ahí la explicación del uso del uso use del uso de a an y de jóvenes ya ese es el uso de a an y de ahí está ok esto para que no quede incompleto esta información de pluralizar ok quiero que me digan ustedes por qué utilizo aquí esta terminación y por qué utilizo aquí esta terminación por qué tienen alguna idea por la H por la H por la H ya me estás refiriendo a esta no a watch charges charge charges si puede ser pero no ya esas esa regla de pluralizar jóvenes es toda una clase también ya mañana vamos a explicar rules y ustedes van a averiguar a ver averigua investiguen rules si vamos a poner plural rules plural rules y cuáles son es y es hay y es esas son 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 reglas que debemos obedecer para usar no es que nos dé la gana y utilizamos en cualquier momento tiene su forma ya entonces les invito a investigar también me van a investigar dentro de esta regla plural rules plural no solamente plural rules plural noun rules así es noun estamos hablando de noun jóvenes no de verbs ni de adjetivos plural noun rules es y es ahí es también quiero que me averigüen irregular nouns irregular nouns solo irregular nouns ok por qué será a ver investiguen les va a quedar 10 minutitos ya entren al internet y surf naveguen surf y mañana yo voy a explicar eso también mañana voy a explicar the verb be the verb be ok the verb be una vez que terminemos esto the verb be ok my friends that's all any questions se va bien entend